Está bien, está bien, está bien ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué fue? Pero no quiere ¡No quiere! Tenemos diferencias ahora mismo Diferencias aquí, diferencias aquí Pero solo por esta vez, hermano Estamos tratando de dejar al lado todas las diferencias Para hacer que esto funcione ¿Qué? ¿Pero a ese rolling qué le importa? Él no tiene nada que ver Eso es lo que te traen de decirte Ya decimos esto antes, el año pasado no tuviste al lado conmigo y Jerry En el centro del ring para Wargames Pero ahora Solmenia ¡Y ahora Solmenia! ¡Y ahora Solmenia! ¡Oh! ¡Qué mala sangre más grande que esa! ¡No! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Este año! ¡Vote al lado de los otros para Wargames! ¡No lo hagan! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero una de ellas es que me encantaría Me encantaría que ¡Muy bien! 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 ¡No es cool! ¡El nuevo no es cool! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué pinche locura! ¡Qué pinche locura! ¡Guau! ¡Nada de esa manera! ¡Qué distah maintes! Lo justo, lo correcto... ¡Nad que dir! ¡Nad que dir! ¡De verdad, de verdad! Tengo mucho para decir Pero ya, mañana en los análisis Resúmenes de Bob Ahí lo voy